que la vida es su destino hey hola hola como estan? miren a quien teco aqui hoy es una princesa pero la princesa mas bonita soy yo noo donde esta Aria? donde esta Aria? y donde esta Karen? cual es tu objetivo? me sigues te persigo me gusta como bailas pero no juegues conmigo estas lleno de potencial traes algo especial espero que despues que me conozcas uy 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 que rico no puede ser coco quien te puso en la chimenea? quien fue? que les he dicho de poner a su hermano en la chimenea? quien fue? o Aria? no puede ser mi vida quien te metio al closet que les he dicho de meter a su hermano al closet? quien fue? Claire? o Aria? coco que haces en el cajón? fueron tus hermanas de nuevo? Aria no lo encierres no lo encierres Aria uy te quiero encerrar vente bebe no 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 Aria no lo encierres Aria que metiste aquí? no ven conmigo Aria porque de nuevo que he dicho de meter? Claire? que haces ahí mami? que haces ahí mami? Estas escondiendo algo? capito quien te metio a la chimenea? Claire? viste que vamos a meter a tu hermano a la chimenea cual es tu objetivo? me sigues te persigo me gusta como bailas pero no juegues conmigo estás lleno de potencial traes algo especial espero que después que me conozcas a tu oficial dímelo como puedo ser yo el que va a borrar